Este es mi top 10 de los uniformes más cool del mundial de Qatar Número 10, Alemania Aunque tener una barra vertical en medio no suele lucir mucho La verdad es que los detalles dorados hacen que este uniforme se vea muy imponente Y más aún sabiendo cuál es el equipo que lo porta 9, Países Bajos La selección acostumbra llevar un naranja chinga me la retina en su uniforme Pero esta vez es un dorado tipo satinado que no solamente se ve elegante Sino que parece rendirle tributo al pelaje del león, el animal presente en el escudo no irlandés Número 8, Francia Nike no suele tomar muchos riesgos con sus uniformes Pero este mundial sorprendió con el uniforme de visitante de la selección francesa A lo lejos pareciera ser un diseño muy limpio y tradicional Pero la playera tiene en sus estampados elementos que nos hablan de la cultura e identidad del país europeo Un detalle precioso, la verdad Número 7, Japón Y es que hablando de identidad y cultura, ambos uniformes de la selección japonesa son un deleite El uniforme local tiene esos detalles que honran a la legendaria tradición del origami Mismos que se replican en las mangas de la playera de visitante Pero en un estilo que da un efecto glitch Creándose un diálogo entre la tradición y lo contemporáneo Espera la parte 2 y cuéntame que piensas en los comentarios